Tengo el corazón deshecho Desde que tú te marchaste Tengo el corazón deshecho Desde que tú te marchaste Porque yo te quise mucho Pero tú me abandonaste Porque yo te quise mucho Pero tú me abandonaste Dicen que traición y engaño Con dolor aquí se paga Dicen que traición y engaño Con dolor aquí se paga No hacen falta nueva vida Para ver las vueltas claras No hacen falta nueva vida Para ver las vueltas claras Querido, si soy mala no me culpes Ni que digues por favor Porque tú tienes la culpa De que sea como fue Tú me hiciste de este modo Pura como vuelo al sol No me importa que te mueras Muérete de amor A ver, a bailar a todo el mundo A ver, quiero bailar a todo el mundo Acá, a ver La vida que tú me hiciste Ha sangrado demasiado La vida que tú me hiciste Ha sangrado demasiado Ahora yo te la devuelvo Ahora yo te la devuelvo Para que estemos a mano Ahora yo te la devuelvo Para que estemos a mano Dicen que traición y engaño Con dolor aquí se paga No hacen falta nueva vida Para ver las vueltas claras No hacen falta nueva vida Para ver las vueltas claras Querido, si soy mala no me culpes Ni que digues por favor Porque tú tienes la culpa De que sea como soy Tú me hiciste de este modo Pura como vuelo al sol No me importa que te mueras Muérete de amor Si soy mala no me culpes Ni que digues por favor Porque tú tienes la culpa Porque tú tienes la culpa De que sea como soy Tú me hiciste de este modo Dura como vuelo al sol No me importa que te mueras Muérete de amor No me importa que te mueres No me importa que te muera No me importa que te muera Gracias.